Mira, otro se mueve. Vígame, dame. No. A ver, incita. Espera, espera. Sonría, niña. Mírame, Gaby. Lilo. Isabela. Isabela, vela, vela. Hola. ¿Risas? Risas. Liliana, Isa, mírame. Toma, primavera para que yo salga ahí. Ahí está filmando ya. ¿Pero qué? ¿Qué necesita? Que nos veamos ahí todos. ¿Ah, ya lo está filmando ahí? Sí, ahí está filmándola. Hola. Hola, hola. Diga algo. Hola. Mira, hola, hola, hola. Listo, vamos. Esperame, vamos por allá. Mira más pelotas, Isabela. Más panos. ¿Qué es mucha? Ya paramos la lámpara para que no gase tanta fila. Ahí estaba grabándola, ahí sí grabando. Ay, no. Sí, es que tenía la lámpara, no, la, 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 la luz, entonces estaba prendida la luz. Buenas. Más peros. Mira. Ay, mamá, fijaos. Gabriela, ahí con él. Pero vean con las dos. Ven, Isa. ¿De dónde caminan? Vean la foto, ven. Ahí la mano, ahí la mano. Bájale la mano, ahí la mano. ¿Dónde? ¿Dónde caminan? ¡Papá! ¿Dónde? Uy, qué pescado más grande es, Isa. Mira, Isa. Sí. Ves conmigo. Vamos, vamos, vamos. Ve con Andrea. Ve con Tampoco. ¿Qué está en esta pared? Mira, papá, mira, papá. Mira, mira, ¿qué está acá? Hola. Hola. Hola, qué alegre. ¿Aquí hay un viejo leque? ¡Ay, sí, mamá! Mira, mira los besos, mía. Me da un beso, mía. Isa, ve hacia allá. Gabriela, llámala. Llámala ahí. Ve con papá y... Está. Ve con papá. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Mira, Isa. Mira, mira. ¿Qué es eso? Mira. Ahí, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira. Hola. Otra. No, espera que hay que borrarse. Isabela, Isabela. Isabela. Uuuuh. Ay, mira, hay un perrito ahí atrás. Un perrito ahí atrás. Un perrito ahí atrás. Ay. Ay. Ay.